Tú vas a orar por mí O vas a hablar de mí Tú vas a orar por mí Todo lo que quise fue Me pregunto si existiera Alguien que me escucha afuera Que me diga cuenta conmigo hermano En forma sincera Si tire el abrazo que me trae muy capaz Y calma Y una rodilla que clame por mi alma Aquí estoy señor Enviame un alma Protégeme Bendíceme Tú vas a hablar de mí O vas a orar por mí Tú vas a hablar de mí Abre mis ojos Abre mis ojos espirituales Tú vas a orar por mí ¡Suscríbete al canal!